Estamos por una nueva hora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Tenemos a Yara como gran referente en el ámbito del yoga, ella tiene su espacio de descubrir y fue parte de la experiencia multitaller que se realizó con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, del Día Internacional de la Mujer, que realizó el Juzgado de Paz y que tuvo sus tiempos, sus momentos. El viernes fue el de ustedes, estuvimos ya hablando con Zunilda como parte de ese equipo. Y ahora te invitamos a vos para que nos cuentes. Yara, ¿cómo estás? Hola, Alfred. Hola, equipo. Muchísimas gracias. Bienvenida. Por invitarme, gracias. Buen día. Sí, la verdad que estuvo muy, muy, muy lindo el multitaller. Te extrañamos, de hecho, por mi parte extrañé a los hombres de Navarro porque no se hicieron presentes el día viernes. Pero bueno, también se entiende. Pero con los convocados, con la gente que se presentó, la verdad que pudimos armar un multitaller súper lindo. Si bien, bueno, fueron cuatro partes de este multitaller y cada una, si bien nos pusimos de acuerdo y charlamos un poco por un grupo de WhatsApp, pero nunca nos reunimos así para armarlo y la verdad que salió algo espectacular. Ya cuando nos encontramos el viernes para ir a ambientar el espacio y dijimos, wow, lo tenemos que hacer otra vez, por ahí más seguido. Claro, parece que, porque uno dice, bueno, son cuatro talleres que actúan, trabajan en modo simultáneo, es una historia. Pero esto de articular además la actividad es realmente muy, muy atractivo. Sí, la verdad que sí, porque una cosa fue llevando a la otra, no se hizo aburrido, no fue para nada monótono, se pasaron, fueron alrededor de dos horas que se pasaron volando para todos. A nadie se le hizo decir, ay, me quiero ir o se me hace tarde o podría estar haciendo algo mejor. La verdad que se notaba que todo el mundo lo estaba disfrutando. Bueno, nosotras también, o por lo menos yo de mi parte, lo recontra disfruté. Mi parte, y después pude participar de los otros talleres, que también era lo lindo, ¿no? Claro, también eso tiene de atractivo. ¿Vos ya conocías algunas áreas de esas de las que participaste? Mira, del mindfulness, sí, porque bueno, es meditación pura, es mi, también mi fuerte. De teatro, no, y la verdad que sí, siempre estoy con mucho prejuicio de exponerte y todo eso. Y a ti, vos te vas a salir para adentro, en este caso, fuiste totalmente para afuera. Sí, exacto. Así que estuvo bárbaro poder vivenciar esa experiencia. Y bueno, después en la parte de arte, quizás también ya propio de mis limitaciones, como que me puse a sacar fotos para que quedaran registrados y me hice un poco la... Claro, porque te cuesta el tema de la pintura. Siento que por ahí es un poco mi complejo, no sé cómo decirlo, que no, que tengo dos manos de izquierda, viste que no puedo. O sea, es que a mí me pasa lo mismo. Hay que trabajarlo a eso. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me siento totalmente imposibilitado de todo lo que sea dibujo, pintura, no, no... Claro, porque pensamos que no nos va a salir bien, que no... Y siempre con expectativas, y en realidad la idea, que salieron unas cosas hermosas, que después le voy a subir, le voy a mandar las fotos a Claudia, y para que armen por ahí, en la página de ustedes, que puedan subir las fotos de lo que surgió de ahí. Divinas, que la verdad que si uno realmente se entrega y se deja llevar por lo que siente, salen las cosas. Lo que pasa es que tenemos mucha estructura. Claro, vos en tu actividad pedís que nos entreguemos. Exacto, y yo no lo logro, pero bueno, siempre tengo cosas, por suerte tengo cosas para seguir trabajando. Eso, hay que llegar. Habla de nuestra propia limitación y del mundo extraordinario que se abre admitiendo la propia limitación. Tal cual, tal cual, o sea, la libertad que uno obtiene. Porque si uno se encierra en esto, yo exagero un poco, lo puedo todo, porque yo me entrego, a mí el mundo me lleva, la vida me lleva, no sé qué, y hago esto, y hago aquello, pero no tengo limitaciones, hace mucho ruido, mucho más que el de ver la... De decir, sí, lo tengo, en esta área ahí me cuesta eso. Yo creo que sí, todos tenemos para algo, vinimos a esta vida y la vamos transitando, si la verdad, si tenemos todo resuelto, bueno, sería perfecto, pero decir, ¿qué más? ¿No? ¿Para qué? Claro, claro. Entonces, sí, por ahí estamos haciendo algo de negación, si decimos, no, yo todo lo puedo y en ningún lado tengo flaquezas, digamos. Y en tu mundo y en tu espacio, digamos, sigue creyendo el interés, la gente se sigue acercando. Sí, está retomando, por decirlo de alguna forma, yo antes de la pandemia tenía muchísima convocatoria durante la pandemia. Hablamos un par de veces durante la pandemia. Bueno, primero no me dejaron trabajar y después, bueno, fue retomando a la gente de a poco, con bastante miedo, grupos muy reducidos y ahora está volviendo a su plenitud, estoy súper feliz. Sí, 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 sí. Está volviendo a su plenitud. Ayer, ponele a la llena, la verdad que sí. Y van sumándose más. Sí, sí, más gente, cada vez creo que se necesita más. ¿Con qué argumentos llega? La mayoría, si te soy sincera, son por derivaciones médicas, o sea que el médico le aconseja, generalmente médicos clínicos, por cuestiones físicas. ¿Tiene que ver con lo físico o con lo psíquico? Porque te puede decir, vaya porque las tiene que abrir. La mayoría llegan por lo físico. Claro. Que las mandan a porque tenés problemas en la columna vertebral o lo que sea. o sea, pero todo deriva de que... Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, yo feliz. No, pero por ahí hay gente que dice, no, yo estoy estresado y quiero venir para... Y la verdad que son pocos los que llegan, pero llegan. Pero en realidad todos vamos por lo mismo. Y sí. Eso es... El entre. Claro, claro. El entre, sí. Sí, vienen, tengo gente que viene por estrés, por ataques de pánico, problemas de ansiedad, llegan muchos, ¿sí? Sí, psicólogos cada vez más los recomiendan también de que hagan meditación o yoga. Así que, bueno. Pero la mayoría, sí, llega por este motivo generalmente recomendado por un médico o por un psicólogo de que hagan este tipo de actividad. Y ahora, actuar interdisciplinariamente también nos ayuda a crecer, me lo imagino. Sí, sí, te lo digo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ya en el armado del taller. Imaginate si venís a entregarte y lo podés hacer, digamos... Ya en el armado sentiste que... Sí, es un crecimiento inmenso. Mismo en dar mi... Preparar la clase o la parte del taller que di yo, ¿no? Porque, bueno, uno se interioriza, busca a dónde quiero apuntar, qué es lo que quiero... ¿Y lo pensaste también en función del todo o solo de tu disciplina? No, lo pensé en función del todo. Para poder ir abriendo el camino y que cada persona se pueda ir preparando para que pueda transitar los otros talleres cada vez más abiertos. Es decir, que si yo hubiera participado en el taller, te podría estar diciendo gracias porque pensaste por mí y me empleaste el horizonte. Totalmente. Qué bárbaro. Sí, y yo les puedo decir gracias por permitirme crecer también y, sí, incursionar en cosas nuevas. Viste que hablamos de la empatía, del acercamiento, del amor, del mirarnos a los ojos y del intercambio. Esto que acabamos de hacer nosotros, que es una cuestión solo verbal, aunque lo mío haya sido una pose porque yo no estuve, fue eso. Sí, fue impresionante, te digo, en el taller de la parte del teatro, cuando hubo que enfrentarse con cualquier compañero ahí en la sala y mantener la mirada, ¿no? Es difícil eso. Súper, súper difícil. Más de lo que creemos. Mucho más de lo que creemos, mucho más. La verdad que no lo pensé, porque ya te digo, nunca había, si bien había medio participado de afuera o visto, pero nunca había participado yo activamente. Simplemente me costó, me costó y eso te lleva también a plantearte ciertas cuestiones, ¿no? Sí, el por qué me cuesta, qué es lo que pienso que el otro puede llegar a ver de mí, ¿no? En mí, qué es lo que yo puedo llegar a expresar a través de la mirada, que es un montón y que lo hacemos a diario, ¿no? Pero que lo hacemos así sin... Sin... Ponerlo en el plano de lo consciente. Sin conciencia, claro. Así en modo automático. Pero cuánto podemos transmitir y qué comunicación podemos establecer a través de la mirada o del gesto corporal, ¿no? De manera que podemos pensar que va a haber otras experiencias de este tipo. Yo creo que sí, porque quedamos nosotras cuatro, quedamos súper motivadas para armar algo, porque sí, fue increíble. Antes de hacer el taller ya queríamos armar algo, dijimos, lo tenemos que expandir, digamos. Así que imagínate, después de haberlo hecho y de haber visto cómo fue surgiendo y fue fluyendo, sí, creo que sí, estamos en contacto con las chicas y creo que va a surgir algo. Ojalá que sea pronto, cuenten con nuestro apoyo y gracias por tu visita. Perfecto. Gracias a vos, Alfred, por la invitación. Bueno, gracias a María Inés Llanos y al Juzgado de Paz por la convocatoria, por la confianza de siempre. Y gracias a toda la gente que se prendió en esta experiencia. A seguir adelante con estas cosas. Totalmente. Muchísimas gracias. Un placer, Yara. Yara Anger, Espacio de Escurir, profesora de yoga, amiga de esta casa, muy interesante esta propuesta multidisciplinaria. Ahí va. Activa tu teclado.